Presentamos, 24 Aime. Les avanza la semana, esperábamos un día con mucho frío, como decía Pamela con Dani, pero el frío al parecer se quedó en el cajón, guardadito. No, igual hace frío. Igual está helado, la sensación térmica yo creo que es más baja. No, es como ayer o antes de ayer, pero 4,5 a esta hora. Pero ayer teníamos menos 0,7 o algo así, ¿no? Es muy sorpresivo, porque se había dicho que las bajas temperaturas o las heladas matinales con temperaturas bajo cero se iban a quedar toda esta semana. Le vamos a preguntar a Iván Torres por qué nos quedó debiendo algunos grados bajo cero. De todas maneras hay que salir con abrigo, con gorro, con guantes, con todo lo que usted tenga a mano, porque claro, 4,5 no es mucho que digamos. No es igual hace frío. Sí, igual está frío, está bien heladito. Ya, pero se agradece que no sea tan frío como ayer. Ya vamos a estar con el informe del tiempo. Oye, mientras escuchamos a Shakira, pienso que, bueno, se está desarrollando la Copa América. ¿Viste que va a estar en el entretiempo? Es como un show de medio tiempo en un partido de fútbol. Tipo Super Bowl. Tipo Super Bowl. Pero, claro, en un estadio que yo no sé cómo lo van a hacer para montar un escenario, arriba del pasto, en el entretiempo. Están en Estados Unidos, así que va a resultar perfecto. Lo mismo que decía ya ayer. Siendo esto en Estados Unidos y con la experiencia que tienen en espectáculos y también con el Super Bowl en el espectáculo de medio tiempo, debes hacer todo un hit Shakira moviendo las cabias. Sí, de repente yo viste en Estados Unidos que aparecen unas parrillas que salen de los lados, se arman, sale el cantante o algo sale de la mitad de la cancha y luego se esconde. Es que el nivel de tecnología es otra cosa. Ahora, futbolísticamente, mucha sorpresa hoy día en Copa América no tenemos con el paso de Argentina, es parte también de lo que vamos a estar conversando esta mañana. Sí, pero hay más novedades. Vamos a partir con información política, con algo que está preocupando, porque usted sabe, tenemos las elecciones municipales de gobernadores, además que son a fines de octubre. El Cervel dijo, bueno, sabe que el voto va a ser tan grande y tantos candidatos que hay que hacerla en dos días o no vamos a alcanzar a tener resultados o un buen proceso democrático. Se está discutiendo en el Parlamento y hubo un primer revés en la Cámara de Diputados porque el voto, que es obligatorio, están diciendo que ahora sea obligatorio ir a votar, pero sin multa. Algo que uno decía, bueno, lo van a rechazar probablemente en la Comisión Mixta del Senado. El tema es que ayer, finalmente, la Comisión Mixta del Senado ratificó lo que había dicho la Cámara de Diputados y hasta hoy, que es 10 de julio, estamos teniendo elecciones municipales con voto obligatorio, pero sin sanción. Algo que para muchos dicen, bueno, este es al borde de la publicidad engañosa. Sí, vamos a estar abordando este tema y les vamos a contar como también este caso a un médico de la Serena que intentó ocasionar un incendio al interior de un CESFAM. Todo esto luego de ser apartado de sus funciones por denuncias de malos tratos. El facultativo está prófugo, evidentemente, por lo bajo una falta de control de la ira y tratar de generarle daño al lugar de donde te desvincularon. Bueno, y en la Copa América, usted lo sabe, no hubo ninguna sorpresa. Argentina ya está instalada en la gran final. Ayer estuvo sufriéndose, jugó con Canadá, el partido estuvo ahí nomás, lo vamos a estar comentando durante los próximos minutos y también hoy se está a la espera de definir quién llega a la final por el otro lado. O Colombia, que ha sido sorprendente, o la Uruguay de nuestro Marcelo Bielsa. Partidazo hoy día. Yo creo que es una final anticipada. No sé si a las 8 o a las 9 le vamos a preguntar a Benjamín Bonom. ¿A qué hora? A las 8, igual que el de Argentina de ayer. Partidazo, gane Colombia o gane Uruguay va a ser partidazo. Bueno, Argentina está en la final. Usted sabe todo lo que se ha comentado para que voy a abundar en esa conversación. Tal cual. Vamos a noticias que están en desarrollo a esta hora. Vamos a tomar contacto con Carlos Melín, que nos cuenta parte de lo que ha ocurrido durante esta jornada. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Igual abrigadito, ¿eh? Te veo con guantes. Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Sí, ¿cómo están? Qué gusto de poder saludarlos, muchachos. Buenos días. Está frío y por lo mismo estamos abrigados y sobre todo porque estamos en la comuna de Las Condes. Ustedes saben que el sector oriente es bastante frío. Incluso están cayendo una especie de gotitas, para que le preguntemos después a Iván Torres. ¿Y por qué estamos en este punto? Estamos acá porque, fíjense ustedes, en la destrucción de este paradero. Estamos en Manquehue, casi llegando a Avenida Las Condes. La verdad es que hubo un accidente de tránsito importante, cerca de las 2.20 de la mañana, donde una mujer, a pesar del fuerte ruido que sintieron los vecinos y trabajadores de este sector, esta mujer terminó ilesa. Este vehículo quedó, de alguna manera, incrustado en contra de este paradero y destruyendo, sobre todo, este aviso publicitario. Pero no lo es todo, porque también hay basureros destruidos, hay una cañería más atrás que fue derribada, también producto de lo mismo, porque esta mujer, por alrededor de 100 metros, perdió el control de su automóvil. Hasta el momento no se sabe por qué, pero, de acuerdo con muchos testigos, no habría estado bajo la influencia del alcohol, pero lo que llama la atención es que ella venía de Poniente Oriente, pierde el control a la altura de General Carol Urzúa. Aparentemente, en la misma curva de ese sector, podría haber causado todo aquello, y termina cruzando hacia acá. Es decir, condujo algunos metros en contra del tránsito y termina chocando en contra de este paradero. Una situación bien complicada. Los vecinos se asustaron mucho, despertaron, vinieron a auxiliarla, y ella misma salió del vehículo por sus propios medios. Ustedes pueden ver que aquí están repartidos en la calzada parte de los fierros, de los vidrios, y de la destrucción que generó esta mujer, con un accidente que pudo ser mucho peor, porque si alguien hubiera estado esperando la locomoción en ese momento, en el paradero, podría haber sido impactada de lleno por esta persona. Acá, en este momento, Seguridad Ciudadana ha puesto algunos conos para tener precaución, pero ustedes pueden ver que el agua está escurriendo desde la superficie, ¿cierto?, desde algunas de las cañerías acá. Así que, para quienes transiten por esta zona, van a tener que tener precaución. Motoristas, ciclistas, vehículos, por los daños que están acá en este sector. Así que esperemos que se pueda resolver en los próximos minutos. Acá, esto es Avenida Manquegua, entonces, entra Avenida Las Condes, con Carol Urzúa, General Carol Urzúa, más o menos, para que se hagan una idea a quienes pasen por esta zona. Claro, Carlos, seguramente ahí pronto van a poder cortar el agua para que no siga escurriendo y también ya con luz de día poder limpiar totalmente el sitio del suceso, porque vemos que hay restos de vehículos, de mobiliario urbano también, que eventualmente podrían afectar a otros conductores. Así que volveremos contigo atentos a esta noticia en breve. Ya, Carlos, hasta un ratito más. A ver qué se puede recabar. ¿Qué le habrá pasado para perder el control del vehículo? Muchas veces estamos en estos casos, pero hay... A lo mejor había garúa. ...discencia del alcohol, en este caso no. Vamos a ver lo que se demuestra con la investigación. Seis de la mañana con seis minutos. 4.5 grados sobre cero. Una sorpresa, porque esperábamos heladas matinales con temperaturas bajo cero, pero igual, salga abrigado, abrigada, abrigue a sus niños, porque está frío Santiago y va a permanecer frío. 12 nomás de máximo. Que no es nada, o sea, de 4 a 12 es nada lo que va a tener Santiago hoy como temperatura máxima. La contaminación, para qué decir, sigue estancada sobre los cielos de la región metropolitana. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más noticias de Chile, el mundo, y también el deporte. 6 de la mañana con 13 minutos. Así amanece nuestra región metropolitana. Están variando las temperaturas. No hay tanto frío como se decía, pero igual está helado. Tenemos 4 grados hasta ahora y la máxima va a ser un poquito más. No más va a llegar a los 10 grados. Se han ido ajustando los pronósticos para el día de hoy. Y lo cierto es que va a estar bien helado con mucha contaminación además posada sobre la cuenca de nuestra región metropolitana. Oye, mientras estamos revisando ahí imágenes en directo desde la región de O'Higgins. Estábamos con la imagen de Rancagua. Hoy día van a tener solo 9 grados de máxima. Así que va a estar bien similar a lo que va a pasar aquí en Santiago. Ya vamos a estar con Iván Torres para preguntarle qué pasó con estas heladas matinales que hoy día no se han producido. Igual hace frío con 4 o 5, pero no está bajo cero como los días anteriores. ¿Hablemos de comida? Pues que dan ganas de comer en el entorno. Sí. ¿O no? Dan ganas de comer y la verdad es que hay un estudio que ha sido elaborado por la Universidad San Sebastián que habla de la comida rápida. ¿Qué nos gusta? Bueno, lo primero es que los chilenos somos buenazos para la comida rápida. El 85% dice que pide comida rápida al menos dos veces al mes. Creo que yo estoy fuera de ese 85%. Yo estoy dentrísimo. ¿Tú estás adentro? En mi casa al menos. Lo que pasa es que en mi casa los viernes en la noche es como el momento familiar y generalmente se pide pero sushi. Que no es una comida rápida súper insana. No. En general es bastante más sana. Entiendo que el estudio dice que el sushi es la comida rápida menos pedida. El sushi es la comida rápida. Puede ser. No es la de más gusto popular. La más pedida que es, y lo hemos visto aquí, el otro día hablábamos de cuál era la favorita indiscutida de los chilenos. La hamburguesa. Esa es la que le gana a todas las demás, a las pizzas y a todo lo rápido, completo. Yo no soy tan buena para la hamburguesa pero igual me gusta. Pero italiana o con variaciones con queso azul. Prefiero pizza, por ejemplo. Soy más Garfield yo. Pero me gusta, sí, con queso, con tomate, sin palta. Tú sabes que yo no como palta. No italiana. Y ahora hay una serie de variaciones también de las hamburguesas. Cada día están más ricas. Y más caras también. Más caras también. Sí, pero frente... Mira, yo la verdad es que uno tendría que decir desde el punto de vista de la salud que esto no es lo recomendable. Que ojalá uno comiera esta comida lo menos posible. Pero también me parece que uno tiene como un grado de comprensión en el sentido de que las familias muchas veces llegan cansadas al fin de semana. Este estudio demuestra que mayoritariamente la comida rápida se pide el fin de semana porque, señora, señor, nadie tiene muchas ganas de andar cocinando. Además, se da una cosa especial cuando uno pide comida y la familia se reúne. Yo creo que también tiene un componente lamentablemente emocional la comida. Sí, las hamburguesas están en número uno con un 47% de preferencia según este estudio. Y luego vienen las clásicas, queridas, ni nunca perjudicadas por nada, las papas fritas. Yo prefiero las papas fritas que las hamburguesas. Es que me encantan las papas fritas pero no las pre-fritas. Hay locales que todavía las hacen pelando la papa, cortándola y friéndola y hay otras que privilegiaron ya esto de comprarlas en bolsas precongeladas. No me gustan tanto aunque con hambre, claro, uno se las come igual. Yo me las como sin ni siquiera pensar si la congelada o no. No, pero se nota. Está muy exigente, ahora, se nota la textura si la papa tiene buena procedencia o procede del refrigerador. Bueno, no tengo idea, pero la cosa es que nos gusta comer. Mira, afortunadamente lo que estaba viendo es que la mayoría, o sea, muy poquita gente y la papa Gracias. 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 Ya todo el mundo va a ver esta película, yo yo he querido ir y todavía no me voy a hacer el tiempo de ir, yo tengo unas ganas de ir a verla. 3.200.000 personas percián pasado con los cines, es la película más vista en la historia de nuestro país y ha superado, por ejemplo, a Toy Story 4, a los Avengers, así que ha sido todo un fenómeno de taquilla. Mira, esa es la ansiedad. Eso. Yo lo encuentro es genial. Además, yo con un hijo de 11 años Creo que esto recoge muchísimo lo que pasa en esa época En la preadolescencia, en la adolescencia Que es básicamente lo que la película muestra Una película además que estudió desde las neurociencias Cómo funciona el cerebro Y que lo ha llevado a la pantalla De una manera muy explicativa ¿Tú la viste? No ¿Y te interesa verla? Sí, me gustaría verla por todo el debate que se ha generado En las últimas semanas, no solamente en Chile Sino que en el mundo Que ha sido muy, pero muy alabada Porque es una película para niños Pero para adultos, para reaccionar Para la familia, para la sociedad Así que me tinca mucho verla, ojalá En las próximas semanas Pero de que la está rompiendo Y que eso habla también de lo bien que está hecha Por los creadores de esto Que logran llegar bien en Chile, en Argentina En Estados Unidos, en Europa Y en todos los países donde se ha exhibido Oye, he visto muchos psicólogos Que agarran como pedazos de la película Escenas y te explican Desde el punto de vista psicológico Otros desde el punto de vista de la neurociencia Lo que pasa, por ejemplo Cuando tienes un ataque de ira Cuando te agarra la ansiedad Cuando hay una emoción produciéndose en uno Es bien interesante Sirve incluso yo creo para hablar Y reflexionar de estos temas en familia Así que, tarea pendiente Quiero ver intensamente Si no nos vamos a quedar Abajo de la moda Abajo de la discusión De la moda, de la taquilla Del fenómeno Oye, miércoles 10 de julio Como siempre aquí en 24 AM Es con buena música Porque Neil Francis Tennant Está hoy de cumpleaños ¿Quién es? Bueno, es el cantante y tecladista De la banda británica Pep Chop Boys Que cumple hoy 69 años de vida Pero que sigue incombustible Con buena música Y con grandes éxitos Que cada cierto tiempo Se desparraman por el mundo Esto es Domino Dancing Esto es lo que estamos escuchando Para poder celebrar A este integrante de Pep Chop Boys Cumpliendo 69 años De tener una nutrida lista También esta agrupación Así que bueno Con esta música Cuando son las 6 con 23 minutos Nos vamos a ir a una pausa Estamos esperando Iván Torres Va a ser un día bien frío Solo 10 de máxima Que es la región metropolitana No es muy distinto En Rancagua Que van a tener 9 En Talca 6 de máxima Así que van a tener un día Súper helado En Chillán 7 Bueno, les vamos a contar Todo del informe del tiempo También del deporte Al regreso de esta pausa 6 de la mañana Con 50 minutos Vamos a otro tema Que es algo de nuestro país Sí, vamos a ir Al ámbito policial Apuñalada Su nombre fue asesinado En plena vía pública Este homicidio Habría ocurrido Tras una riña Sí, vamos de inmediato Con Sofía Carrizo Que hasta ahora Nos cuenta más detalles ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Y quiero que ustedes Y la gente en su casa Ponga atención En la cámara Que está viendo En pantalla Del nivel De ensañamiento Que tuvo Un hombre Con el otro Desconocemos Si es que Ellos tenían Algún tipo de vínculo Si es que se trata De un asalto Pero el nivel De violencia Es bastante alto Y esto ocurre En plena vía pública Vamos al contexto Y también A la locación Comuna De Quinta Normal Intersección De Emilio Campodónico Con Pasaje 3 Esto ocurre A eso Entre las 10 y media 11 de la noche Cuando Por causas Que se investigan Se habla Aparentemente De una especie De riña De altercado Entre ambos Pero uno de ellos Habrían estado Manteniendo Esta discusión La cual Sube obviamente El tono De esta misma Y la persona Que vemos Que se cae Se trataría De un hombre En situación De calle El cual Es atacado En reiteradas A veces Por la otra Persona Apuñalándolo En sectores Como el tórax Y también El cuello Generándole Heridas Hace de consideración La otra persona Arranca El queda En el suelo Se hace solicitud A los equipos De emergencia Llega justamente A ese lugar Equipo del SAMU Pero ven Que él está En muy pésimas Condiciones Y por lo mismo Es trasladado Hacia el hospital Félix Bulnes Donde ahí Lamentablemente Se constata Toda esta situación Pasemos a revisar Las declaraciones Por parte de la policía En el marco De esta investigación A continuación Podemos Corroborar Que se trataría De una persona De sexo masculino De alrededor De 35 a 40 años De edad La víctima Iba caminando Aparentemente Discutiendo Con un segundo sujeto Y este le propina Lesiones Cortantes A nivel torácico Se logra apreciar Una interacción Entre la víctima Y un imputado Que finalmente Lo termina Acuchillando De hecho La víctima Fallece Por una herida Cortopunzante En el tórax Y tenemos Que determinar Efectivamente Las circunstancias En que eso ocurrió Claro Y son impresionantes Y también Escalofriantes Las imágenes Que hasta ahora Nos comparte Sofía Además del relato La duda Que me queda Y probablemente También a los Telespectadores Es el conocimiento Previo Que tenían Ambas personas Se habían encontrado En la esquina Anterior Y estaban peleando Por algo cotidiano O probablemente De acuerdo a lo preliminar Se conocían De mucho antes Y quizás Tenían Alguna reyerta Anterior Eso es lo que No se ha podido Esclarecer Si es que Tenían algún Tipo de vínculo Porque también Pudo haberse Tratado De alguna especie De asalto Eso es lo que No se puede Esclarecer Muy bien Punto a punto Si es que Se conocían De antes Pero lo que Sí Habrían estado Discutiendo Previamente Al ataque Donde Afortunadamente Justo tapa Toda esta situación Esta camioneta Que está estacionada Y ahí Bueno Se ve Cuando él Cae al suelo Y con Una intención Clara Que se ve En la imagen Lo ataca En reiteradas Ocasiones Desconocemos El porqué Pero se puede Apreciar De acuerdo También a lo que Dice La misma autoridad De que Se habla De algún tipo De discusión Alguna riña Que habrán tenido Entre ambos Pero lo que Sí es concreto Es que El ensañamiento Que se da cuenta En el video En el nivel De violencia Porque también Hay que destacar Que esto es Una zona residencial Se ven casas Justamente En este En este punto En la comuna De Quinta Normal Y también Se aprecia Y se puede Ver Más que nada Cuando avanza El video Que una mujer Se acerca a mirar Pero Ella al parecer No tendría Ningún tipo De relación De vínculo Con lo que pasa En esa intersección De esa comuna Aquí en la región Metropolitana Pero lo que Sí es lamentable De que El nivel De violencia Y de los ataques En distintos puntos Que sabemos Que son bastante Delicados Del cuerpo Lo ataca Generándole La muerte Que ha muy herido Finalmente Es trasladado Por los equipos Médicos El SAMU Llega También Se hace presente El carabinero Se levanta En las primeras Pericias Y de ahí Es trasladado Hasta Trasladado Digo Hacia El hospital Félix Bulnes Donde a pesar De la intención Del equipo médico Por salvarle La vida No pudo Concretarse Y fallece Producto De las mismas Selecciones Ya que está A cargo La policía De investigaciones Sus dos unidades Importantísimas En este tipo De casos Por ejemplo La brigada De homicidios Y también El laboratorio De criminalística De la misma Institución Para poder Ir recopilando Por ejemplo Esta cámara Que ustedes Están viendo En pantalla Siempre son Los testigos Claves Y es la imagen De lo que Nosotros podemos Apreciar Cuando pasa Un hecho De estas Características Siempre las cámaras Son vitales Para ir Delucidando Esclareciendo Que fue Efectivamente Lo que pasó Una imagen Vale más que Mil palabras Lo que dicen Y eso es lo que Ocurre En esto Y eso es lo que Levanta Principalmente De las primeras Hipótesis En torno A una eventual Discusión Entre ambos Y es lo más Importante Hay que ver Efectivamente Qué tipo De vínculo Habrían tenido Si es que Pudo haber sido Un asalto Eso bueno Eso es parte De la indagatoria Que obviamente Nosotros estamos Bien atentos Bien sofi Vamos a seguir Atentos A la investigación Hay ahí En las imágenes Dos personas más Que se ven Que son testigos Presenciales De todo esto Que me imagino Pueden aportar datos Y también esclarecer Que habrá habido Detrás de un ataque Con este nivel De brutalidad Vamos a seguir En contacto Cualquier cosa De regreso Muchísimas gracias Gracias Sofía Y nos vamos A otro punto De nuestra capital Ya le hemos contado Durante esta jornada Que una persona Arrasó Con un bandejón central Impactando Con un paradero Y además Terminó rompiendo Una cañería Si Esto es una conductora Que perdió el control De su vehículo Y tuvo este accidente Bien grave Bien llamativo También Vamos con Carlos Melín Carlos Para que nos cuentes Qué otros detalles Se conocen Aquí la gran duda Es por qué pierde El control de su auto Esta mujer Si Hola ¿Cómo están? Retomamos el contacto Una imagen Como ustedes dicen Bastante llamativa Acá en la comuna De Las Condes A Poquindo Casi Con la esquina Precisamente De Avenida Las Condes Donde está este paradero Ustedes pueden ver Que el daño Es considerable Cerca de las 2.20 de la mañana Es que ocurre todo esto Y la mujer Estaba Muy bien Salió ilesa Las personas Que vinieron a ayudarle Incluso se sorprendieron Porque Esperaban encontrarse Con una mujer Muy herida Muy mal Estaba nerviosa Por el accidente mismo Pero Estaba sin ningún Tipo de peligro Por lo menos Su integridad física En ese momento Hasta el momento Lo que nos han dicho Algunas personas Que estaban en ese momento En la zona Aparentemente Habría sido El inconveniente De la curva Que está acá Que ustedes van a poder Revisar un poco A distancia A la altura De General Carol Urzúa Podría haber sido Ese el factor Por lo cual Esta mujer Pierde El control De su automóvil Y termina La verdad Arrastrando Por varios metros Estos fierros ¿No? De la barrera De contención Que está Al costado Del bandejón Central Entonces Es por eso Que podría haber sido Este accidente Pero ella estaba bien Fue con algunas Contusiones Hasta un centro Asistencial Cercano Llegó seguridad ciudadana Ellos estuvieron Gran parte de la madrugada En este sector No llegó carabineros No llegó bomberos Tampoco Hasta este sector Lo cual También nos llama La tensión Pero fueron varios Los daños En este punto Así que en algún momento Probablemente De la jornada Van a tener que venir A trabajar Algunos equipos Hasta acá Porque quedaron Esparcidos Por la calzada Los fierros Por ejemplo Los vestigios Del automóvil Y lo que tú Carlos Mencionabas Más temprano Que es esa cañería Que quedó Botando el agua El agua está Escurriendo Y sabemos Que eso es bien Desafortunado Porque es agua potable Que comienza a perder Así que Fue un accidente De gran magnitud Cierto Que terminó Con esta persona Bien dentro de todo Pero causó Varios daños En este sector Así que Reiteramos el llamado Porque pasan Varios vehículos acá Y de repente Pasan a llevar Estos fierros Entonces Podría haber Algún inconveniente Por ejemplo Para algún neumático Incluso para los peatones Porque mientras nosotros Hacemos ese recorrido En ocasiones Nos saltan Pedacitos Cierto De fierro Pedacitos de Plásticos Que hay acá Así que por lo menos Es un inconveniente Para los vehículos Y las personas Que trasciendan Por este sector ¿No se ha podido Identificar Bien plenamente Cuál fue la dinámica De los hechos Cuáles son Todas las personas Involucrados ¿O todavía Esa es una información Que falta por aclarar? Porque tú nos has entregado Algunos datos Pero falta todavía Lo más importante Que es saber El por qué se produjo Todo esto Y pienso además La comuna de Las Condes Tiene prácticamente Cámaras en todas Las grandes arterias Sí, efectivamente Este es un sector Donde hay comercio Donde hay muchos condominios Donde eventualmente Debieran haber Varias cámaras de seguridad De hecho las hay En este sector Y podrían ser Muy importantes Para por ejemplo Carabineros Si es que atiende Este procedimiento Y saber lo que ocurrió Pero hasta el momento Lo que nos dicen Es que solamente Esta mujer Era la ocupante De este vehículo Incluso hubo un taxi Que se detuvo Al costado de ella Cuando se produce Este accidente Algunos vecinos Pensaron que era Vinculado Con este accidente El taxista Pero el taxista Descendió A prestarle apoyo A esta mujer Y las personas Que estaban acá Se sorprendieron Porque ella Se bajó sola Del vehículo Sin mayor problema Estaba choqueada Emocionalmente En ese momento Pero no tenía Prácticamente Ningún rascuño Es lo que nos dicen Acá las personas Del sector Ahora Es bien curioso Porque en el fondo Pierde el control Totalmente Se mete contra el tránsito Termina pasando Por el bandejón central Impactando El paradero Uno se pregunta ¿Qué pasó? Tú ya dices Que se ha descartado Aquí la influencia Del alcohol Que generalmente Es lo que está Detrás de estos accidentes ¿Qué otras hipótesis hay? Pienso, no sé En el uso del celular Que es un tremendo distractivo Pienso que puede haber gente Que no necesariamente Va bajo la influencia Del alcohol Pero que pueda tener Algún medicamento Que reduzca las facultades Para conducir No sé si ella Al momento de bajarse Dice algo Algo que las personas Que estaban ahí Pudieran recoger Como una de las causas Posibles Para que sea Así como de grande De impactante El accidente Que no haya sido Una pérdida de control Momentánea Sí Sí Eso es muy cierto La verdad es que Los expertos Siempre hablan En este tipo De accidentes Que son Protagonizados A veces Por las condiciones Del pavimento Por conducir Distraídos Por no atender Las condiciones Del tránsito Y en muchos casos La mayoría Por manejar Bajo la influencia Del alcohol Acá hemos conversado Aproximadamente Con cinco personas Que interactuaron Con esta mujer Y nos decían No, ella no estaba Con alito alcohólico Estaba bien Por eso es que yo les decía En un comienzo Que llama la atención Por ejemplo Que no haya llegado Carabineros Cierto Porque al llegar Carabineros Es precisamente Los que hacen El intoxilacer Llevan a la persona Hasta una unidad policial O por lo menos Toman declaraciones En el momento Pero nos decían Que en ningún momento Apareció alguna patrulla De carabineros Por ejemplo Y tampoco llegó bomberos Sino que esta mujer Se fue a los minutos A un centro asistencial Cercano Y quienes quedaron Fueron cortando En este momento En ese momento Digo Estaba cortado al tránsito Unas patrullas De seguridad municipal Pero hasta el momento Desconocemos Cierto En detalle Las condiciones En las que venían Las mujeres Porque no hay antecedentes Por ejemplo Por parte de la policía Sino de los testigos Que interactuaron con ella Eso Y los testigos Los que vieron este accidente Yo no sé si reportan Si venía a muy alta velocidad Por ejemplo Me imagino que ahí Las cámaras van a ser fundamentales Porque claro Podría ser Con esta llovizna matinal Que tú mismo has percibido Una garúa Que a lo mejor El pavimento Ha estado resbaloso Pero para perder así El control del auto Yo creo que hay que ir Una alta velocidad O sea Para meterte Al sentido contrario Pasar por el Real Bandejón Tiene que ser Que vas fuerte ¿O no? Sí No sé si hay antecedentes Respecto de a qué velocidad Sí Carla Davor Sí Mira Podríamos decir Que lo más probable Es aquello Por este sector De hecho Alguien nos decía Que en esta curva De repente Ocurren situaciones Como esa Frenazos Por ejemplo Y personas Que en ese horario Como no hay tanto tránsito A veces Van a gran velocidad Entonces Esa curva Podría haber sido El factor Y yo le estaba Diciendo que Son varios metros Podrían ser unos 100 metros Desde que ella Pierde el control Impacta en contra De los primeros fierros Allá en el Bandejón central Hasta llegar A este paradero Entonces Son muchos los metros Ella Incluso ingresa En contra del tránsito Por avenida Manquehue Imagínense Si ese choque Hubiera sido En contra de otro vehículo De frente La verdad es que La historia hubiera sido Tremendamente trágica Y si hubiera Por ejemplo Habido gente En este paradero En ese momento También Entonces Lo bueno es que Pese a todos estos daños Que son bien importantes Y cuantiosos Esta mujer salió bien Y por lo mismo Va a ser Bueno Fundamental Que en algún momento De la mañana Carabineros También pueda tomarle Declaración a esta persona Y bueno Con las cámaras Que hay bastante En esta zona Puedan entenderse De mejor manera Cómo fue Cuál fue la dinámica De este gran accidente Aquí en Las Condes Claro Queda mucho por aclarar Lo bueno es que Hasta ahora ya está Recuperada la conectividad En esas arterias Sobre todo Porque estamos En la hora punta A esta hora Aquí en la región Metropolitana Gracias Carlos Por el reporte Que estés muy bien Muchas gracias Carlos Buen día Siete de la mañana Con cuatro minutos Vamos a ir a una pausa Volvamos de inmediato Vamos a estar Con el informe del tiempo Y este día Que va a estar frío En general En la región 4.6 grados Si está helado Vamos a llegar a 10 No queda nada Está helado Ya Vamos y seguimos de inmediato Siete de la mañana Con diez minutos En esta semana Muy pero muy fría En gran parte De la zona central Del país Usted ve ya Lo que pasa En las calles Hay harto movimiento Pero vamos a uno De los puntos De la capital Porque ahí está Joaquín San Martín Tomándole el pulso A la temperatura ¿Hay cuatro grados Joaquín? ¿O se siente menos Ahí en la calle? ¿Cómo estás Joaquín? Buen día Ay, ay, ay Carla Dador Porque está Haciendo mucho Mucho frío Ayer si las temperaturas Eran mucho más bajas La sensación térmica Hacía mucho más frío Pero hoy se siente Un poquito Un poquito Más cálido Acá en la comuna De estación central Estamos en el metro Las Rejas Y acá hay muchas Las personas que están Con su gorrito También con su cuello Con guantes Para poder pasar Este frío Los quiero dejar Para que ustedes vean Las personas que van Camino al trabajo Acá estamos al lado Del metro Las Rejas Y todos bien abrigados Y acá En este punto particular Se da algo bastante especial Porque acá tenemos Venta de sobaipillas Tenemos también Venta de gorros Venta de guantes Acá las personas Que pasan frío De repente Salió desabrigado Aprovecha Y pasan a comprar Al tiro algo Y vamos a conversar Con las personas Que son las que acá Están en protagonismo Protagonizando esto ¿Cómo están pasando Este frío 12 grados A mí por lo menos Me marca el teléfono Acá en la comuna De estación central Casera ¿Cómo estás? Muy buenos días Preguntarle acá ¿Cómo va la venta? Sí, bien Bien Acá tenemos de todo Para las personas Que pasan por acá De todo calentito Los precios ¿Qué tenemos? Gorritos Tenemos cuellas También tenemos ahí Calcetines de Polar Los gorritos A 2000 Y acá 2500 Y acá 3000 Estas calcetitas Son a 2000 pesos Son de Polar Calentito Para andar en la casita Con delizante Y acá tengo las calcetas Gruesas también Y así tengo la Pasamontañas Gorritos Con así Y también acá tenemos Con pompón Mira Y Carla Estas son ideales Son ideales Para poder pasar el frío Mira Son de Polar ¿Esto cuánto mijo que estaba? A 2000 A 2000 pesos Para dama y para garón Ahí tiene para dama ¿Ves? Peluitos calentitos Tenemos para regoviarnos Ahí entonces Tenemos gorritos También Es parte de lo que hay acá Y también importante Mira Carla Davor Antes de salir Acá a la comuna De estación central Estábamos conversando Con nuestra compañera Sofía Carrizo Importante Hoy Es el día de la sobaipilla Y ese es también Otra vez De los Para ti todos los días Para poder evitar el frío Y vamos a conversar acá Nosotros Transparente Mira Nosotros acá tenemos Un amigo que es Carlos Y tenemos los precios acá Por ejemplo Amigo ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿No quieres conversar con la tele? Acá amigo ¿Cómo estás? Magaya Se cree daño de Chile Muerte Magaya Vamos a conversar acá Con el Don Carlos Amigo ¿Cómo va la venta? Bien bien Gracias a Dios Está bien Me gusta su paipilla Arrollada Empanada de fino Camarón con queso Amón con queso A todo buen precio Calentico ¿A cuánto la venta su paipilla? ¿A cuánto la su paipilla? Cuatro por mil Y uno entre ciento Oye ¿Cómo va la venta Con el frío? Vamos bien Gracias a Dios Con el clima Mejora un poco más Bueno Ah mira Aprovechando de celebrar También acá Carla Uy pero como sufres Aquí Por Dios como sufres Ideal Ideal para pasar el frío Sin duda O mostaza o algo Joaquín Esto era lo que querías Desde el comienzo De este despacho Este era el objetivo Todo despacho de Joaquín Donde haya su paipilla cerca Van a terminar siendo probadas Por Joaquín Si eso es así Si oye Ideal Para pasar el frío Está calentita Y ojo que la venta Ha subido bastante Vamos a conversar Con la gente Que hay acá Varias personas Y ustedes lo han visto Están abrigadas Están con bufanda también Amigo ¿Cómo está? Muy buenos días Estamos en vivo Para la televisión nacional Lo veo bien abrigado Si Mucho frío No tanto como ayer Si ¿Cuál es la técnica de usted Para poder pasar el frío? Se toma un cafecito Antes de salir También lo veo ahí En el trabajo Pero no tomo aquí Paso a comprar mi sopa aipilla Y de ahí al trabajo A tomar desayuno ¿Y en el trabajo Lo esperan con calefacción o no? Si Si tengo Tengo calefacción ¿Y ahí lo veo Con falta los guantes? Si Pero no me gusta mucho Usar guantes Al menos hoy día Que no está tan helado Pero otros días Si hace mucho mucho frío Ayer sobre todo En la tarde Demasiado frío Después llega la casita Lo esperan con algunas sopa aipillas También algo calentito Vamos a comprar sopa aipillas Aquí mismo también Para tomar Poncecita en la casa Un fanático de las sopa aipillas Vamos acá Hola amigo ¿Cómo estás? Muy buenos días Acá lo veo con su cafecito También desayuno de campeones Si Despertando recién Eso ¿Hacia dónde va? Providencia Providencia ¿Y cómo lo hace para el frío? Lo veo que ahí también Por ejemplo trae acá Un gorrito para eso Los guantes Los guantes Los guantes Si ¿Y ahí en el trabajo Lo esperan con calefacción o no? No, no hay calefacción No hay calefacción ¿Y cómo lo hace para poder? Pasó la mañana Así no va Ahí un mensaje Para Boric Bueno Un saludo Allá No, nada Recordarlo de Villa Francia Que ha estado complicado por acá Y Bueno, un saludo a todos los chicos Los presos políticos de Villa Francia Que Este fin de semana Allanaron varios lugares acá Y Está medio complicado Y mandarle un saludo A ellos Que Realmente Tiene frío en la cárcel Perfecto Acá nosotros le damos Voz a todas las personas Para que puedan hablar Pero acá lo importante Es cómo están Haciendo las personas Para evitar al fredo Dime, Dador Sí, lo que pasa es que hoy día Tú dices Estamos en el día de la supaypilla La clásica supaypilla Y que la vemos en las manos De muchos chilenos Que hasta ahora intentan Llegar a sus trabajos ¿Con qué están comiendo la supaypilla? Porque veo que algunos Le echan como Harto ketchup O ají O mostaza ¿Cuál es la preferencia A esta altura del año? Pensando que hoy es el día De este clásico Alimento matinal No solo matinal Vamos a conversar acá Acá veo un amigo Que está también Aprovechando de comprar Acá en el local El de Carlos Acá a las afueras Del metro La Reja Amigo Muy buenos días ¿Cómo está? Estamos en vivo Para la TVN Lo veo que se va a tomar Un tecito acá A aprovechar de comerse También a su baipillo Con ají Mostaza Con ajícito Oiga Lo veo ahí Con su polerón de polar Está haciendo frío ¿No? Sí ¿Hacia dónde va? ¿En qué trabaja? Trabajo ahí En la Mercedes-Benz ¿Cómo has luchado Con estos días Que hacen frío? Por ejemplo Aprovecha de la casa De repente salir Con un tecito Antes también El segundo No estaba trabajando aquí Porque estaba Afuera de Santiago En Calama Mira Pedro Y ahí Para que nosotros Podemos ver la imagen Aprovecha ahí también De echarle su buena porción De ají Y una forma de evitar el frío Es parte de lo que vemos Dive Davor Ahí es un sándwich Mira Sí, eso es lo que vi En las manos de otra persona Por eso me llamó la atención Que es una suerte de sándwich Los otros, Joaquín Van a subir la su baipilla ¿No? ¿Qué dirá? Y el dueño Pensando en que el precio Del aceite Lo veíamos ayer con el IPC Está disparado Ha subido casi un 50% En el último año Pero ahí están dando Todavía cuatro su baipillas Por Luca Por mil pesos Eso le queda pocos días ¿O no? Oye, sí Siguen siendo económicas Las su baipillas acá Bueno, te cuento ¿Van a subir el precio De la su baipilla? No ¿Del mismo precios que hay? ¿Se mantienen durante todo el año? ¿Se mantienen durante todo el año? ¿A pesar de que suba el aceite? No Todo al mismo se mantiene Cuatro por mil ¿Cuánto el precio De lo que tiene acá? Cuatro por mil Las su baipillas Las de pino a 1500 Empanadas a 1200 Tenemos promoción De empanadas pequeñas Amón con queso y queso A 600 Tenemos los arrollados Jamón con queso Pollo mandarín Y primaveras a 500 Oye, acá Hay mucha variedad De precios Acá y para regollarse Entonces en el local El carrito de Carlitos Acá a las afueras Del metro La reja Es parte De lo que están haciendo Los chilenos Para poder soportar El frío Dos grados Acá en la comuna De estación central Y claro La invitación A las personas A abrigarse Y a comer Salgo calentito Para así soportar Este frío Durante las mañanas Gracias Joaquín Por este reporte Desde las calles Estamos aquí ya Con Iván Torres En el estudio Para seguir hablando Obviamente del frío Pero la primera pregunta Iván es ¿Eres bueno Para la suaypilla o no? Totalmente ¿Sí? Con mermelada Con mermelada Con mermelada ¿En serio? ¿Se come su mermelada? Sí Una rica mermelada De mora Damasco Y también con queso ¿Y secas o pasadas? Las dos Todas Oye, ¿cuál es mejor Para el frío? ¿Cuál da...? Mira, yo como Muchas suaypillas sureñas Ya ¿Pero cuál sureña La sureña La sureña es la que no llega a zapallo Ya ¿Sí? Porque es más fácil de hacer Más rápida Uno que vive un poquito lejos No tiene manera de ir al lado de la casa Igual, yo encuentro que el zapallo Le pone un condimento especial Sí, claro Una cosa Pero con este frío Iván Torres cualquiera Pero con este frío Cualquier cosa Además tú la haces En forma muy rápida La sureña Y la otra tiene que traerse El zapallo Coselo En fin Así que cualquier Oye, Iván Estamos muy sorprendidos ¿Por qué estás sorprendido? Porque esperábamos levantarnos Como con 3 grados 2 grados bajo cero Entonces dijimos que pasó Todo cambió Todo cambia Cambia porque está esta La vaguada costera Ayer hablábamos Flujo del Este ¿Qué dijiste? La vaguada costera Tiene un ciclo de vida Que es muy Es muy rápido En su desarrollo Y al llegar La vaguada costera Cuando ingresan las nubes A la costa En algunas oportunidades Las presiones se igualan Y por lo tanto Ingresan las nubes Al continente Y eso es lo que pasó anoche Ingresaron nubes anoche Acá A la zona central No tan solo Santiago Y Y además Eso impidió Que siguiera el enfriamiento O sea Fue como un termopanel Que le pusimos a la ciudad Claro Como un efecto invernadero Llegó la radiación Topó en la nube Y se volvió abajo La mínima fue de 2 grados Y 7 décimas Pero a las 11 de la noche Ah ya fue Ya fue 2 grados y algunas décimas Ya fue Ahora ya tenemos Más de 4 grados Prácticamente ¿Y con esto se acabó La ola polar Que veníamos Se acabó ayer Se acabó la ola La ola polar Se define cuando tú tienes 3 días consecutivos Con temperaturas Iguales o bajos Menos 0.1 Y ya lo tuvimos Claro Tuvimos un grado Y tres décimas El domingo Bajo cero 0.9 negativo Y ayer 0.5 ¿Y para dónde se fue el frío? Porque no nos vamos a liberar En el pleno invierno Es que en general La vaguada costera Dejó bastante nubosidad Cambió obviamente La masa de aire Y en toda la zona central Hay temperaturas Ahora positivas Algunos sectores Todavía conservan Temperaturas negativas Pero en general Lo que sí vamos a tener Hoy día Son temperaturas máximas Muy bajas Claro Nos robaron En la máxima No son como máximas Parecen mínimas Estamos hablando 6 grados Por ejemplo Acá en la región del Maule De máxima Qué frío Claro En general De un dígito Las máximas Prácticamente en todas La zona central Incluso la región De Coquimbo Que es temperatura máxima Bastante baja El día de hoy El anticiclón No se Aquí está La circulación Está impidiendo El desplazamiento De este sistema frontal Solamente llegan nubes A nuestro continente Oye Iván Y esa vaguada costera Es la que trajo Esta mañana En algunos sectores Yo venía desde la reina Lo decía también Carlos Melín Que estaba en las condes Como una llovizna Claro Estamos metidos Dentro de la nube Prácticamente O la masa Está muy saturada En una especie de llovizna Ya Hay gente que le llama Garúa Garúa Es lo mismo que llovizna Ya ¿Eso se va a quedar así En el día O ya pasó eso? No ¿Perdón? ¿Va a ser así El resto del día? No, el día va a despejar Va a despejar Pero tardecito Después del mediodía Comienza a quebrar las nubes 10 grados por último Va a estar muy frío Va a estar muy frío Esa es la verdad La máxima no va a pasar De los 10 a 11 grados Acá en la capital Ahora Hay que estar atento mañana Porque si Se repite nuevamente Este ciclo de nubosidad Eso quiere decir Que la mínima mañana Tampoco va a ser bajo cero Vamos a estar atentos Porque eso hay que estudiarlo En el día Ya bueno Veamos de media Todo el pronóstico En todo el día de hoy Acá en la capital Máximo entre 10 y 11 grados No más que eso 10 y 11 grados Cubierto hasta en este instante La tarde parcial Ya empieza a despejar Y después obviamente Ya despeja Así que diría yo Cubierto Variando lentamente A despejado Todo el día con parca Con parca Sí Hay que aligarse alto Básicamente Y atención mañana Por el momento Dos grados sobre cero Porque también esperamos Que esté nublada La capital mañana Y después ya despeje Pero eso hay que ver Hay que ver en el transcurso del día Porque los ciclos De la vaguada costera Son diferentes El día viernes Continuaríamos con frío Ya Pero vuelve la bola polar Excepto que no esté presente La vaguada costera Y continúen las temperaturas bajas Eso así O sea Frío vamos a tener Pero hoy día Es el día Con la máxima más baja Probablemente Que se registre Durante este invierno Oye de lluvias Nada Iván Ayer leía que Ya es inminente La llegada del fenómeno De la niña No sé si tiene que ver Con eso Que ahora no esté lloviendo Y además decían Que podía ser Que en algún momento Se juntara el niño Y la niña Y yo no sé ¿Qué pasa? No, ahí no se puede juntar Que se den la mano No, no, no No sé lo que usted Iba escuchando alguna radio Y van hablando de eso No se puede juntar Por favor Es imposible que se junte Porque el fenómeno de la niña Es cuando la temperatura Del océano Es mucho más baja Estamos hablando El otro es alta Entonces no se puede juntar Pero estamos en transición Estamos en transición Ahora La dirección meteorológica Ayer En una entrevista Que le hicieron a Andaldo Zúñiga Un buen meteorólogo Que sabe mucho este hombre Fíjense que él dice Que probablemente Esta alta presión Esté relacionada ya Con la llegada de la niña Que todavía no llega Pero su manifestación Puede ser antes Ahora Porque es una alta de bloqueo Las altas presiones De estas que son aquí Son dinámicas Se mueven Fíjense que no se ha movido Ha estado varios días Y va a continuar varios días más Por eso estamos estimando Temperaturas máximas Muy bajas Así que en general Puede ser Puede ser Lo que hizo la dirección meteorológica Que esta alta Esté de alguna manera Relacionada con la llegada de la niña Que aún no llega En forma oficial Va a llegar en agosto A los sumos septimales Pero en agosto Ahora La NOA Dice que Va a ser de carácter débil Ya pues Iván Nos vamos a quedar atentos Pero por ahora Cuando está la niña Ojo Cuando está la niña Las mañanas son más frías Ay no Iván No queremos más frío Eso se viene Bueno de la contaminación Ni hablar así como está el panorama Y hoy día no hay lluvias En Chile continental Salvo algunos chubascos Macallanes Pero nada más Iván Que tengas un excelente día Nos vemos Que te vaya bien Que te vaya muy bien Bueno 7 con 24 minutos Hace frío Hoy día estamos Una semana muy muy helada Especial para refriarse Sobre todo si la gente Anda vestida por capa Que un rato le da calor Después le da frío Bueno De todo eso Hoy día calor parece que no Vamos a hablar con Hoy día si alguien se vistió por capa Se queda con todas las capas Todo el día Porque la temperatura máxima Va a llegar recién a los 10 grados Hay que cuidarse Esa es la clave Dani Linar Ya te vemos con algunos consejos ¿Qué tal? Hola Dani ¿Cómo les va? Muy buen día Mejor prevenir que curar Mejor prevenir que estar enfermo Por estas bajas temperaturas Así que a ponerse las capas Nomás de todas maneras El termómetro Ahí nos jugó una pasada distinta Hoy día con más temperatura De que la esperamos Pero la verdad que en sensación térmica Estamos hablando de temperaturas Bien bajas Se siente el frío Y eso ha sido la tónica Durante esto de invierno Que va recién empezando Y escuchaba Iván Con eso de que las temperaturas Van a ser más bajas La verdad Me pone un poco nervioso Así que no sé Cómo vamos a estar Los próximos días Aquí en la capital Vamos a hablar de aquello Y de todo esto Junto a Pedro Estudillo Bronco pulmario infantil De la clínica indice Que nos acompaña esta mañana El muy de verano Porque dice que el frío Es psicológico Acabo de sacar la marca Es verdad Se preparó para poder Estar aquí con nosotros Y le agradecemos Doctor Con una temperatura Baja por la mañana Que también nos podría complicar Si no nos fabricamos De buena manera Claro El frío en general Es un factor de riesgo Para enfermedades respiratorias Porque cuando uno Sobre todo cuando inhala A aire frío Se deterioran Algunos mecanismos de defensa Que tenemos regularmente En la vía respiratoria Para defendernos De las infecciones Como se deterioran Y en este momento Estamos en plena época De muchos virus respiratorios Tenemos la posibilidad Que nos hagan más daño Porque efectivamente Entran y se encuentran Con un ambiente Dentro de la vía respiratoria Más proclive A que tenga Más posibilidad De infectarse Y el frío corporal También Enfriarse También es un factor De riesgo Entonces Lo que normalmente Uno tiene que hacer Es mantenerse abrigado Y siempre hay una Una cosa Que la hemos repetido Y que Es Cuando uno se abriga Hacer unos cinco minutos De movilidad Antes de salir De la casa Porque Una parca O un abrigo No hacen Que uno se caliente Lo que da Es evitar Pérdida de frío El que genera El calor Es el cuerpo Es una barrera Solamente Digamos Porque la temperatura Corporal No modifica Así es La temperatura El abrigo No modifica La temperatura corporal Pero si El activar músculos Por ejemplo Y por lo tanto Si uno activa músculos Pero ya Con la ropa puesta Antes de salir De la casa Va a salir Y esa capa Que uno tiene Las distintas capas Que como se ha dicho siempre Una cierta camiseta Primera capa Y eso Va a guardar el calor Incluyendo la parca O incluyendo el abrigo Así que Eso es una recomendación De hacer Unos cinco minutos De movimiento Antes de salir Cuando uno ya se abrigó Hacerlo dentro de la casa Avancemos un poquito Para allá doctor Vamos a avanzar Estamos aquí En el metro Chile-España En la intersección De la avenida Macul Con una raza Al José Pedro Alessandri También Para el nombre Específico De esta avenida Y me quedo con el dato Porque la verdad No lo sabía Y está bueno Poder hacer un poquito De movilidad Bueno sirve para despertar En primer caso Y además también Para poder tener En esa temperatura Claro El punto es cuando uno ya se abrigó Cuando ya se abrigó Y se puso la ropa Que va a usar afuera Poder con esa ropa Instalada ya Hacer un poquito De movilidad Y de esa manera El calor generado No necesita hacer Un ejercicio físico Muy violento Sino que Movilización de mus Como la movilización De extremidades Unos cinco minutos Y ahí La ropa que tiene Va a guardar La temperatura Doctor me quiero decir Mira por ejemplo Ejemplos Cubriendo nariz y boca Con bufanda Cubriendo también Las vías respiratorias Es quizás lo más relevante Cuando andamos a esta hora Por ejemplo Exponiéndonos a temperaturas bajas Claro Es buena idea Cubrir Boca y nariz Los niños que van al colegio Por ejemplo Enviarlos con Un pasamontañas O con una bufanda Que tape nariz y boca Porque eso filtra La temperatura Del aire externo Y permite que No sea tan fría El aire que entra A la vía respiratoria En este caso doctor Recién Bueno Pasó una chiquitita En coche Y estaba cubierta Con un plástico Se usa bastante Eso para la lluvia ¿Es conveniente Digamos Mantener así Hacer como una suerte De espacio aislado Para quien va Ahí en el coche? Tiene varias ventajas Primero Aisla un poco La temperatura Segundo Tiene la ventaja De no estar recibiendo Virus O agentes infecciosos De los que está respirando De la gente Que teniendo Algún síntoma respiratorio Puede hacerle llegar A esa niñita Entonces Efectivamente Ese aislamiento Tiene utilidad Voy con ustedes muchachos Lo he escuchado Sí doctor Como le va Un gusto saludarlo Como siempre Yo quería preguntarle Por los pies Que son claves A la hora de mantenerse frío Con una buena temperatura En el cuerpo Primero es si Sirve de algo Colocarse varios pares De calcetines Tal como uno lo hace Por ejemplo En el cuerpo Para vestirse por capa En los calcetines De efectivo Tener dos o tres pares Y lo otro es si Se humedecen los calcetines ¿Hay que sacárselos Al tiro O hay que sacárselos Al final del día Cuando uno llega a la casa? Bueno La La Ponerse más de una capa No solo sirve En el resto del cuerpo En los pies también Ya Hay incluso personas Yo me cuento Que si tengo los pies fríos Siento frío Siento frío en general Totalmente Si no Como ahora Que tengo los pies calentitos Soy de su equipo Sí Claro Hay muchas personas Que les pasa Yo me cuento Entonces Claro Una doble capa También sirve Para cuando uno va A tener Que caminar En espacios abiertos De todas maneras Esa es una cosa Que uno podría hacer Y la otra Se la escuché Muy bajo ¿Qué cosa Uno dice Si se humedecen los calcetines Hay que cambiárselo al tiro O al final del día No Si se humedecen Uno podría tener Una capa adicional Uno podría tener Un calcetín adicional Quiero decir Y cambiárselo Una vez que está humedecido Así que Doctor Es mejor No mantener la humedad Porque la humedad Se va a enfriar Y va a tener Más helado Así que Si se humedecen Los calcetines Es mejor cambiárselo Tal como camiseta Y otras cosas Me voy a acercar Ahí que nos están saludando Porque mira la valentía Está con jumper O falda En este frío A ver Venga para acá ¿Cómo le va? Muy buenos días ¿Cómo estás? Pero así nomás Con frío y todo Sí pues ¿Helado? ¿Hace calor? Hace calor Hace calor ¿Tiene viento? Hace calor Hace calor Presión alta ¿Estamos corriendo? ¿Vas atrasada Al colegio? Sí Ah mamita no No Vamos bien Vamos a llegar Van bien Van bien La mamá Van bien Sí están a la hora todavía Oye pero Temperatura parece que Contigo no hay problema Con el frío No El outfit No Es que como vamos corriendo Se pasa Todo mental Sí Que tengan muy buen día Que lo pasen bien Eso pasa también Con los jóvenes Y es la eterna Y es la eterna disputa Entre adultos y niños Esa es una diferencia Generacional de siempre Cuando uno era niño Siempre le decía Los papás le decían a uno Que se abrigara Después uno se lo decía A los hijos Y siempre existe esa disputa Los niños tienen siempre Una sensación Corporal de calor mayor Lo que no significa Que se enfríen Que no se enfríen Y que el frío les haga daño Así que Uno se abriga Hasta donde tiene frío La mamá Tal cual Y la recomendación Más general ahí Es Una capa Delgada De los niños Más que los adultos Por ejemplo Una camiseta más Esa es la recomendación General Tampoco hay que abrigarlos Demasiado Un poquito nomás Lucho Que viene llegando Una micro Que trabajó mucha gente Al metro Así que Los escuchamos a ustedes ¿Cómo estás? Muy buen día Bien, gracias Hay el tumulto Oye, no, doctor Que justo está tocando El tema de los niños Y esto del sobreabrigo Porque con los niños Pasa una cosa Que es bien inevitable Que uno lo saca Bien abrigado en la mañana Pero cuando son muy chiquititos En el jardín No sé Se ponen a hacer cosas Y transpiran Cuando son grandes En el colegio Se ponen a jugar fútbol A hacer ejercicio Transpiran Uno se enferma O los niños se enferman Por quedar con esa transpiración Que después se enfrían el cuerpo ¿Eso es un riesgo mayor De enfermedad? Claro, es que no se enferma Nadie se enferma por el frío Nadie se enferma por la contaminación La gente se enferma Porque recibe virus Y los virus Uno les da condiciones favorables O desfavorables Si uno está bien abrigadito No se enfría Está en un ambiente no contaminado El virus se encuentra Con más dificultades Porque todas las defensas Del organismo Están activas Están alertas Si uno con el frío Con los contaminantes Les ofrece oportunidades A los virus Porque se deterioran Los mecanismos de defensa La enfermedad es mayor Así que Sin duda Que A los niños No hay que sobreabrigarlos Incluso cuando están Jugando Es mejor que se saquen Un poco de ropa Y terminando de jugar Abrigarlos de nuevo Porque generan calor corporal Y después hay una temperatura Que al humedecerse Y enfriarse Le genera más problemas Doctor, muchas gracias Por acompañarnos esta mañana Con recomendaciones Amigo Que le vaya muy bien Ahí en el colegio Nos estaba escuchando Atentamente Respecto a lo que ocurre Con las temperaturas El abrigo Hay que ocupar Todas las capas posibles La verdad que Si bien el termómetro Hoy día Nos sorprendió Con unos grados más La verdad que la temperatura Ambiente es baja Así que hay que salir Abrigado de casa De todas maneras Gracias Dani Por este reporte Gracias al doctor También por entregarnos Estos consejos En esta semana Que está fría Y la hocha viene más fría Así que Todo es bienvenido Abríguese doctor Si doctor Está muy desabrigado Le vamos a tirar la oreja No tiene preocupado Ahí solo con camisa de lantar A la barca A buscar la barca Rápidamente Ya Que les vaya muy bien Que tengan buen día Chao chao Buen día Gracias Nos vemos Muy buen día Siete minutos Ahora Vamos a otro tema Por supuesto Volvemos a nuestra realidad local Si con dos personas Que fueron detenidas Luego de intentar huir De carabineros En un operativo Estas personas Habrían sustraído Un camión de lácteos Vamos con Sofía Carrizo De inmediato Sofía Claro Que tal Como están Muy buenos días Nos trasladamos Hasta acá Como una estación central En calle Los árbitros 4683 Tres en torno A la sustracción De este camión El cual ya Ha ido Poniendo nuevamente Dentro De este mismo vehículo mayor Toda la mercadería Que había sido sustraída Por parte de delincuentes Y que habían sido Ingresados A una vivienda ¿Cuál es la información Que manejamos? Porque aumenta El número de detenidos Ya no se habla de dos Sino que de cinco Este camión Que tú estás viendo En pantalla Cargado con distintos lácteos O yogures Batidos El conductor Que ya hizo notificación De esto De la 21 comisería Sale a eso De las cinco De la mañana Del centro de distribución De esta empresa En el sector norte De la región metropolitana Cuando va avanzando Dice El cuenta De que se le atraviesan Aproximadamente Tres automóviles Donde él ya En ese momento No pudo hacer nada Lo hacen bajar E incluso lo suben A uno de los vehículos Si uno de estos delincuentes Se sube al camión Y comienzan A transitar Dirigiéndose Justamente A este punto De la capital Donde Finalmente Aproximadamente Entre ocho A diez sujetos Comienzan a bajar La mercadería Para ingresarla A esta vivienda Una especie de villa Que podemos ver aquí En este sector De los árbitros Estamos muy cerca De Villa Francia También en el límite Con cerrillos Donde comienzan A bajar Caja por caja Al igual Como están Distribuidas En Al interior De este camión Sin embargo Fue a través De una denuncia Por parte De un vecino De acá del sector Quien notifica De la descarga De este camión Llega en una cosa De siete A cinco minutos A personal policial Donde estos sujetos Comienzan a arrancar Y es ahí En la huida Cuando logran La detención De aproximadamente Cinco personas Entre ellas Justamente Que son Tres mujeres Y dos hombres Y el resto Huye a pie Y es ahí Cuando Se logra La detención De estas personas Así La información Que también nos daba Por parte De carabineros Es que Al interior De la casa Y eso es un hecho También a investigar Se desconoce Si es que Esta estaba siendo Utilizado Como centro De acopio Así que Hecho en desarrollo Aquí en la comuna Estación central Carly Davor Gracias Sofía Por este reporte Volveremos contigo Si es que Hay más antecedentes Muchas gracias Bien Vamos a otra cosa Una serie de cambios Se anunciaron Para los subsidios De los sectores medios Todo con el fin De ayudar A esa capa social De nuestro país Con el sueño De la casa propia ¿Cuáles son Estos nuevos paquetes? Bueno Joaquín San Martín Hasta ahora Nos cuenta Los detalles ¿Qué tal Joaquín? Carla Davor Sector de la construcción Que lleva más De 30 meses Con números rojos Y principalmente Llama la atención Este dato Más de 6.000 viviendas Que todavía No logran ser vendidas Es por eso Que el gobierno Lanzó un paquete Para ayudar A las personas A adquirir Cumplir el sueño De la casa propia Y también Poder reactivar El sector De la construcción Nosotros vamos A ir detallándolos Uno a uno Para que las personas Se tomen apunte En su casa Por ejemplo El subsidio De compra de vivienda Para las clases medias En este caso Destaca el precio máximo De la vivienda Que usted quiera adquirir En este caso Pasamos De 2.500 UFs Usted ahora Puede buscar Y puede cotizar Alguna casa Que llegue Hasta el asa De 13.000 UFs Importante Estas viviendas Estas viviendas Tienen que cumplir Los requisitos Que establece El MIMBO Y ojo Que también se aplica A las personas Que ya hayan adquirido Este subsidio Digo En el tramo 2 y 3 Otro De los anuncios Tiene que ver Con la extensión Del subsidio De pago Oportuno En este caso Un aporte complementario Al subsidio Areditacional A quienes se paguen Su dividendo Al día Este quiere decir Que se extiende Este crédito De 1.200 A 1.600 UF A las personas Que estén pagando Su dividendo Al día Y lo conocíamos También durante Esta semana El anuncio De Banco Estado Que tiene que ver Con este hipotecaso El cual apunta Para las personas Que quieran cumplir El sueño De tener Su primera casa propia En este caso Créditos Desde 20 25 Hasta 30 años Con una tasa De 4,7 Más UF Y claro Con un financiamiento De hasta Un 80% A las personas Que vayan Y estén interesadas Por ejemplo En este hipotecaso Es importante Que este Tiene plazo Hasta el 30 De agosto Y claro Es uno de los anuncios Que buscan Ayudar y reactivar El sector De la construcción Y también apoyar A las personas Para cumplir El sueño De la casa propia Habló El ministro Carlos Montes También Habló Banco Estado Escuchamos parte De esas declaraciones Tenemos viviendas Que se construyeron Y nadie La está comprando Y el problema De eso Es que las personas La necesitan No la pueden comprar Porque no la alcanza Por eso aumenta Estos subsidios Necesitamos mover Todo esto Son como 7 medidas Que apuntan En distintas líneas Que apuntan En la misma dirección Que es mover El crédito Para los sectores medios Y va a durar Esta oferta comercial Hasta el 30 de agosto Para todas las operaciones O créditos Que sean aprobados La gran gracia De esta campaña También Es que los clientes Van a poder firmar Escritura Hasta el 31 de octubre Y les vamos a mantener La tasa Que hemos mencionado No son solamente Esa parte De las medidas Que se anunciaron Durante esta semana Sino también Importante Para las personas Que son Para los adultos mayores Y también Para las personas Con discapacidad Que arrienden Se iniciaron Las postulaciones Para este subsidio Que cubre Cerca del 90 Al 95% Del arriendo De las personas Que estén también En el registro social De hogares Que claro Sean adultos mayores Y también Tengan alguna situación De discapacidad Y ahí usted por ejemplo Solamente paga El 10% Del arriendo Es importante también Porque tiene que cumplir Una serie de requisitos Pertenecer Al 70% De mayor vulnerabilidad Digo del registro social De hogares También En el caso De los adultos mayores Tener más de 60 años Las personas con discapacidad Poder demostrar Que sufren Claro Aquella condición Y tener un ingreso Mínimo De 187 mil pesos Ojo El arriendo No puede superar Los 412 mil pesos Y estas postulaciones Ya están abiertas Usted las puede realizar A través del sitio web Del Servio Y en el caso De las personas Que no puedan hacerlo A través de internet Pueden acercarse A las oficinas Del mismo Para poder postular A este subsidio Que busca ayudar Con el arriendo A las personas A los adultos mayores Y también A las personas Que presentan Alguna situación De discapacidad Bien Muchísimas gracias Joaquín Nos quedamos atentos A todos estos beneficios Ojalá Para acercar Ese sueño De la casa propia Que se ha puesto Tan tan cuesta arriba Para mucha gente En nuestro país Muchas gracias Nos vemos Gracias Joaquín Buen día Las 7 con 51 minutos Y vamos a otro tema Porque un reciente estudio Ha evidenciado Que cerca del 70% De los trabajadores chilenos Ha solicitado alguna vez Una licencia médica Una cifra que Se ha duplicado En los últimos 5 años ¿Cuáles son los factores De este aumento Que está pasando Con el tema De las licencias? Vamos con Pamela Araya Que nos va a contar Algunos detalles ¿Cómo estás Pamela? Muy buenos días ¿Qué tal Pamela? Buen día Hola, muy buenos días Sí, yo creo que muchos Estamos dentro de esa cifra De quienes han pedido Una licencia médica Al menos una vez Dentro de estos 5 años Por diferentes motivos Por ejemplo Que tiene que ver Con el incremento De las enfermedades De salud mental Sobre todo Después de la Pandemia Se ha duplicado Sí, respecto De los 5 años Pero también Han aumentado Considerablemente Estos trastornos De salud mental Otros problemas De salud Están relacionados También con los problemas Osteomusculares Y así Una serie de enfermedades Lo cierto entonces Es que es algo Que está creciendo Va de la mano Con las enfermedades Pero hay otra situación Que también Está provocando Ahí La tensión Está llamando la atención Quiero decir De las cajas de Chile Que es la agrupación Entre las cajas De compensación Y junto a la Universidad San Sebastián Que son quienes Hicieron este estudio Que es el uso irregular De estas licencias médicas Hay varios datos Importantes Bien relevantes Al respecto Un 52% De los encuestados Dice conocer A alguien Que ha recibido Una licencia médica Falsa Un 39% Dice que es bien fácil Recibir estas licencias médicas Un 41% Conoce Algún médico Que entrega Este tipo De licencias Fraudulentas Hay que recordar Que se han hecho Varios cambios Ahora es La licencia electrónica La que más se utiliza Antes era básicamente Este talonario Que se llenaba A mano Y bueno Si hablamos de licencias falsas Hay que recordar Nada más El caso De estos profesionales De más de 50 Que han sido enfrentados Ahí a la justicia Tres Incluso que tienen Orden de expulsión Porque han entregado Licencias por más De 7 mil millones Vamos a escuchar Lo que dicen las personas Se toman licencia médica Prefieren que no Le es fácil conseguir Una licencia Los escuchamos Es cosa de meterse a internet Y cualquier persona Normal va a ver Que se puede pedir Una licencia falsa Solamente haciendo Un clic en internet Soy malo Va a tirar licencias médicas Así que hace tiempo Que no tiro ninguna Pero cuando lo he hecho No he tenido ningún problema La situación es fácil O sea El contacto de médicos Que dan licencias Y todo eso Cuanto Ya Aquí PAME Hay como situaciones Diferentes Una cosa es que Las personas Nos enfermamos Y podamos tener Una garantía Donde finalmente Puedas hacer ese reposo Llevar el tratamiento médico Cubriendo las necesidades Y siguiendo con tu remuneración Que en el fondo Eso le dé una tranquilidad A quien realmente está enfermo El problema Y pareciera ser Que es el foco principal También del estudio Es el abuso de esto Porque ese abuso No solo Le hace un daño puntual En el caso de esa persona Sino que empieza a hacerle Un daño Al sistema completo Y se encarece El sistema completo Que es lo que ha pasado En los últimos años Y además Se ponen mucho más complicados Las distintas instituciones Para aprobar las licencias Porque empiezan a dudar De si son licencias Efectivas o no Y pagan ahí Justos por pecadores Ahí está el gran nudo El gran problema Exacto Sí Porque finalmente El dinero con el que se paga La licencia Sale de las cotizaciones De todos los chilenos Y lo otro El problema De tantos Que le han rechazado Las licencias médicas Teniendo enfermedades Y que efectivamente Quizás su tratamiento Se ha extendido mucho A juicio de la ISAPRE No se justifica Y ocurre que le han rechazado Las licencias Y se genera todo este Largo peregrinar Por el compín Para que le puedan pagar Entonces el dinero Correspondiente Escuchábamos a las personas Ahora vamos a escuchar A representantes De Cajas de Chile De la universidad Y también del colegio médico Que se refiere A las razones Porque han aumentado Tanto La solicitud De las licencias médicas Pasamos de Un millón y medio De chilenos Pidiendo Licencia médica A tres millones Al día de hoy Ni la población Ni los salarios Que es lo que explicarían Un aumento de la licencia Se han duplicado Es un país Que viene saliendo De una pandemia Que ha generado Altas Tazas de incidencia En patología De salud mental Eso también Ha traducido La falla De la red De hacerse cargo De esta enfermedad El 56% De los encuestados Aseguran Que hay un mal uso Y cuando nosotros Específicamente Le preguntamos Si creían Que ese mal uso Era fraude El 38% De los encuestados Respondió Que creían Que la práctica Era fraudulenta Bien Ahora El colegio médico Por supuesto Que acá hace Una gran diferencia Porque el 99% De los profesionales Asegura Son personas serias Que entrega licencias Cuando corresponde Hay un grupo Muy reducido Y que de hecho Recordemos que hicimos Esta larga investigación Que derivó entonces En esta indagatoria De la justicia Que tiene que ver Con aquellos que usan Utilizan Digamos De mala forma La entrega De las licencias médicas Pero también están Los usuarios Que van Hasta estos profesionales Para solicitar Estos permisos Muchas veces son Por ejemplo Para ir de vacaciones Y la verdad Es que ahí Perjudican Aquellos que realmente La necesitan Sobre todo En lo que tiene que ver Con las enfermedades De salud mental Cuanta gente No es cuestionada Porque está pasando Por un cuadro de estrés Le pueden decir Que es exagerado Y bueno La Isabel puede decir La verdad Es que esto no justifica Una licencia médica Ya Cuando hay muchos casos Que si son justificados Aquí la importancia Que se pueda distinguir Cuando una licencia es real Y cuando se está cometiendo Un abuso Que todos debiésemos repudiar Claro Uno no prestarse para eso Y también los facultativos Que tienen que extender Con base Una licencia médica Muchas gracias Pamela Que te vaya muy bien Que tengas un buen día Gracias Pamela Buen día Igual ustedes Y vamos a otro tema Porque tres delincuentes Realizaron un abordazo Al auto de una mujer Esto ocurrió En la comuna de Maipú Carlos Melín Rápidamente nos cuenta aquello ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo están? Se trata efectivamente De un robo muy violento De la cual fue víctima Una mujer bastante joven De 23 años en Maipú General riesgo A eso de las 21 a 30 horas Aproximadamente Es que esta mujer Estaba en su vehículo Estacionada Estaba en su vehículo Kia de color blanco Ustedes ven las cámaras De seguridad Y es abordada Por sujetos Tres Por lo menos De ellos Son los que aparecen En este vehículo De color gris oscuro Y bajan Para comenzar A intimidarla Con armas de fuego La encañonan Y comienzan A robarle Sus pertenencias Sobre todo Este vehículo Que finalmente Termina siendo perdida Por esta mujer Que estaba bastante Afectada De hecho Más tarde Algunos vecinos Trataron de ayudarla De socorrerla De alguna manera Y por lo mismo Ella va Hasta la 25ta comisaría De la comuna De la comuna de Maipú Hacer la denuncia De este robo Violento De vehículo En un sector Donde se han repetido En el último tiempo Y por lo mismo Carabineros Se está tratando De identificar De individualizar A la banda Que cometió Este delito Aunque es una situación Muy complicada Producto de que El actuar Últimamente De estos sujetos Es con harta violencia Y con su rostro cubierto Por lo cual Cuesta muchas veces Identificar A este tipo De ladrones Una situación entonces Que se da en la comuna De Maipú Esta mujer afortunadamente No resultó Con lesiones Producto de este asalto Pero si con un choque Emocional importante En ese momento Cuando los desconocidos Los ladrones Le robaron sus pertenencias Y también el vehículo En el que se movilizaba Experiencia muy Pero muy traumática De acuerdo a las imágenes Gracias Carlos Por este reporte Que estés muy bien Buen día Gracias Carlos Nos vemos Nos separan solo segundos De las 8 de la mañana Vamos a ir despidiendo 24 AM Pero vamos a tomar De inmediato contacto Con nuestros compañeros Del buenos días A todos ¿Cómo están? Muy buenos días Gracias